Siempre he dicho que existe la posibilidad de retroceder, o sea, existe la posibilidad de que esto no se memorialice de una manera que nos satisfaga y que, en efecto, estemos convencidos que Irán no está consiguiendo armas nucleares. Nosotros conservamos la capacidad de poder instrumentar sanciones si vemos que no están cumpliendo con el acuerdo. Y es por ello que el trabajo va a ser tan importante entre ahora y finales de junio para que esto quede memorializado. No tenemos que especular sobre lo que es el significado de este trato. O sea, va a haber un documento que dice que Irán está de acuerdo con la comunidad mundial y las acciones que se deben emprender, o bien no lo habrá. Entonces, parte del reto en todo este proceso es que todos los opositores de algún trato con Irán han intentado describir este trato sin haberlo visto realmente. Entonces, si podemos obtener un trato final que concuerda con el acuerdo político, y digo, uso el condicional porque no se ha finalizado. Estoy positivo, estoy seguro, estoy seguro que es la mejor manera para poder eliminar las armas nucleares. Raramente vemos un consenso, o sea, el consenso es una palabra demasiado fuerte, o sea, una gran mayoría de personas que son expertos en el campo que dicen que se trata de un enfoque plausible, realista, para poder cortar, o sea, eliminar la capacidad de Irán de conseguir armas nucleares. O sea, manteniendo sanciones y esa va a ser la política, la estrategia, en vez de un enfoque militar para resolver el problema.